Una organización al margen de la ley fue desarticulada en Yumbo, con la captura de 18 presuntos integrantes de la banda delictiva Los Samendi, dedicada al tráfico de estupefacientes en dicho municipio. Miembros del CTI, en conjunto con la Sijín de la Policía del Valle, realizaron el procedimiento, en 27 diligencias de allanamiento y registro ordenadas por un fiscal de esa localidad, así como en Caquetá, Bogotá y Corinto, Cauca. Se hicieron efectivas las órdenes de captura emanadas por un juez de control de garantías con previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación. En las diligencias se incautaron 40 gramos de bazuco, un arma de fuego tipo escopeta y varios equipos celulares. Según la Fiscalía, esta organización delictiva se enfrentaba a otras bandas de dicha localidad por el dominio de la venta de estupefacientes procedente del departamento del Cauca. La confrontación a otras bandas por el dominio territorial para la venta y expendio de sustancias alucinógenas habría sido el causante de varios hechos delictivos como homicidios, desplazamiento forzado y amenazas. Alrededor de 44 hechos delincuenciales fueron asociados por los investigadores cometidos por los miembros de la banda en mención. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía y fueron presentados ante un juez de control de garantías para llevar a cabo las audiencias preliminares.